Una investigación científica japonesa utilizó inteligencia artificial para mapear la distribución de los misteriosos geoglifos en el desierto peruano de Nazca. El trabajo permitió descubrir en apenas seis meses 303 nuevos geoglifos, lo que casi duplica el total conocido de estas famosas líneas con más de 2.000 años de antigüedad. Entre las figuras descubiertas hay geoglifos gigantes de tipo lineal que representan predominantemente animales silvestres, pero también hay pequeños en relieve con motivos relacionados a la actividad humana, que incluyen humanos y camélidos domesticados. Según el arqueólogo Masato Sakai de la Universidad de Yamagata, el uso de la inteligencia artificial permitió a los investigadores mapear la distribución de los geoglifos de una manera más rápida y precisa. La investigación recuerda que el descubrimiento de los 430 geoglifos de Nazca que se conocían antes de este hallazgo tardó casi un siglo. La investigación fue publicada el lunes en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, la revista de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. Las famosas líneas de Nazca, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, están ubicadas unos 400 kilómetros al sur de Lima, en el desierto, y las figuras solo pueden ser apreciadas desde el cielo. El real significado de estos geoglifos es un enigma. Algunos investigadores las consideran un observatorio astronómico, otros un calendario. El real significado de los geoglifos de la UNESCO, los documentos de la UNESCO, los documentos de la UNESCO, los documentos de la UNESCO. Gracias.